Voy a resumirlo entonces rápidamente de vuelta con ustedes después de escuchar a Bambino y a Jorge Perto. He tratado siempre de ser consecuente. Cuando digo la situación para cualquier equipo de fútbol, al momento, requiere o de jugar bien o de resultados. Hoy la del Cali está claro, requiere de resultados. Requiere de sumar de a tres, de a tres, bueno por fuera un punto perfecto, pero sumar, 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 no puede restar. Y ante Pasto se jugaba el Cali un partido determinante, porque lastimosamente el Cali ya entró en esa etapa de duelos directos ante Pasto, ante Huilas, ante Junio Magdalena, ante Chicó y demás. Y hoy era un partido de esos importantes que no podía perder y que lo estuvo ganando. Y que a pesar de jugarlo mal, yo destacaba el resultado por encima de todos. Sin embargo, termina perdedor por errores, el que menos equivoco fue Pasto y por eso gana su partido. Cemento San Marcos te dice que Cali había sido inferior, una derrota más para Pinto. Temporales especializados de mi amigo Nicolás Bermúdez te dice que Pasto le venció dos por una de la agonía, con un gol que es responsabilidad de Dawson. Salió a casar mariposas. Millenium Natural System te dice que le faltó al Deportivo Cali llevar para Pasto suficiente. Y por supuesto, W Arena te dice que para el Clásico ya están en venta los tiquetes para el partido entre América y Cali en el estadio del Deportivo Cali. El equipo del Cali pues no tiene mucho. La única novedad fue que Bustamante no iba, iba de entrada Fabri. Pero Fabri pues no es que marque mucha diferencia. Y hoy el Cali está ya desesperado buscando cómo trae jugador o jugadores libres para intentar reforzar un poquito lo que está. Porque con esto que está hoy realmente de rabo palestanco. Y sin barranco que lo detenga. Lo de Pasto hoy ha sido un partido más feísimo del Deportivo Cali. Bueno, feísimo para ambos. Ni Pasto ni Cali. Pero ¿qué hacemos si Pasto sacó el resultado? Que necesitaba, como lo dijo Camilo Ayala, era un resultado importante. El Cali jugó muy mal otra vez. Una dependencia de Mantilla y de Velasco. Y cuando Velasco y Mantilla no funcionan, pues el Cali está completamente unnubilado. No hay nadie que lo saque, que le dé importancia. Ganaba el partido sí por una jugada aislada. Donde Arroyo participa, tiene dos rebotes, le toca a Velasco. Y luego Viveros que está mejorando la parte de definición. Marca para el Cali. Pensé que con un partido tan discreto entre ambos, Cali lo ganaba. Y era suficiente. Y no fue suficiente. Vino una inocencia de Congo. Jugando con los brazos, con los codos. Le pongo el codo en la cara al muchacho de Pasto. Cobra Eduard López el penal. Muy bien cobrado. Marca. Y cuando parecía que el Cali como que intentaba retomar, no llegaba hasta tres cuartos, pero sin generar riesgo. En la jugada agónica del partido, una pelota de coro de costado. Dawson sale a hacer la ola. Y el central del Deportivo Pasto le cabecea con toda tranquilidad. Y la pelota lentipolatinamente se va al fondo del cordel. ¿Es esto de la crónica de una muerte enunciada? Parece que sí. El Cali hoy está más preocupado. El hincha del Cali preocupado más que nunca. Seguramente. Nosotros preocupados, en mi caso sí. No pensé que hoy Cali estuviese tocando tan de manera severa el tema del promedio. Es más, estoy empezando a dudar que esto sea para el año entrante. Si el Cali sigue en esta caída libre, ya vamos a tener que empezar el promedio para este año y no para el otro. Muy pobre lo de Pinto con Deportivo Cali. Si usted mira la matemática de Pinto, sumó en ocho partidos, siete puntos. Muy mala campaña. Y si suma retrospectivamente la campaña de Pinto en toda la temporada, desde que llegó al Cali, los números son poquísimos. Y los partidos jugados, dos escasamente y el resto de partidos muy pobres. Cali necesitaba de jugadores que afronten, que soporten una crisis de estas y no muchachitos para pelear. El que con muchachos se acuesta, cagaba, amanece y dice el refrán. Y eso le está pasando al Deportivo Cali. Pobreza Belcario y Pasto, y Pasto, ganó menos flojo, pero ganó al fin y al cabo. Un abrazo para todos.